Tengo pocos años y una ilusión Una vida entera por vivir Creo en el amor, creo en la amistad Pido en mi canción, como en oración Que en el mundo haya paz Paz entre los hombres, paz para la tierra Una buena razón, para creer en Dios Tengo una mirada, una niña enamorada Piza entre los hombres, brisas en la tierra Una buena razón, para entregar mi amor Una canción, que habla de amor Una canción, llena de amor Una buena razón, para entregar mi amor Una flor, una caricia Unos besos y malicia Ya no habrá más tierras Ya no habrá fronteras Porque el amor triunfó Sobre la creación Paz entre los hombres, paz para la tierra Una buena razón, para creer en Dios Tengo una mirada, una niña enamorada